Sí Sí, quítese la hueva Y el palo Quítela Póngaselo, póngaselo Muerda, muerda, muerda el palo, muerda el palo Muerda, todo lo ha mordido Muerda mi brazo, la netiza Muerda, muerda Servicios Comercio y servicio Ocio y cultura Comercio y servicio Dale, chupa mi sangre Comercio y servicio Te tronó No lo está mordiendo Y le ha mordido Tu pie Tú puedes Piensa en tu madre Perdóname, mamá Dice a la mexicana Tienes que tocarla, hija Tienes que tocarla ¿Y por qué siempre venís con el tobillo destrabado, Laura? Fue la... La que pone trono Cuidado a la persona ¡Auchy! ¿O no? ¡Auchy! Sí, sí Te estás muriendo Ana da la traducción ¡Auchy! 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 ¡Ay, apriételo, hija, apriételo! Tiene que llegarle Tiene que llegarle ¡Sóquela! ¡Le llegó! ¡Agarrala bien, pochada! ¡Déle fuerza! ¡Déle ánimo! ¡Déle ánimo! ¡Déle para dar la mano! ¡Agarra el sugar! ¡Él con miedo a la agarra, chuga! ¡Hacéle fuerza, papá! ¡Auchy! ¡No tenía nada! ¡A ver qué es! porque la que le va a llegar la novia yo que la so que la y más que anda de este y escuelas y anda fregada a lo y so que la laura que ya le llegó bien aquí está sobando a una persona yo sé que este hombre cuando esté viejito dice que sí necesita necesitar con lo popular que popular que se ha hecho de nada en las redes sociales ya necesitas secretarias existen secretarios existen secretarios existe el hombre existe la mujer pero dijeron secretarios so que la don't pay so que la so que la don't pay so que la don't pay la semilla se comió ya ya estuvo so que la don't pay so que la don't pay so que la no le endure sea hombre a ese macho que yo que no pasa nada ya estuvo mire mire pues la vez trabajado andaba también zafado yo bueno y otro día que no de él es o que la papá so que la queremos ver si ahora usted y yo no no va a ayudar ahí está la nadie que te cuide hombre si ahora pasa el campo ya los tendones son ah no no si 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 por eso venía o el agran nudo mire 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 rico que siente cuando vamos bien eso es un nudito boy es que es un nudito mire 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 no te preocupes que estás en buenas manos no te preocupes que está en buenas manos él te va a saber qué hacerte papá el palo del dolor el palo del dolor este palito no lo debería tener quitado aquí cada vez que nosotros vengamos mire 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 Se va a levitar. Qué rico. Sintió el trabón. Se hizo para acá, después para arriba. Para allá. Y ya no tiene el hueco que tenía, mire. Uy, la mamá. Es que es un caminito. Yo más pacho te veo. Van con los nudos de ahí. Van con los nudos. Yo más pacho te veo de este enano. Chica, los hombres no tienen nada. Te ha ganado un 10, amigo. ¿Quién se nota cuando la persona está con tu trabajo? ¿Ya me duele nada? Ya no me duele nada. ¿Imagina cuánto tiempo tenía ganado con ese dolor? Un año. ¿Y por qué no había hecho lo aquí? A que ya tiene con usted. Y sabe que tenemos aquí al venado maravilloso. Nos regala más ganado. Sí. Sí, hombre. A sobrar. A dolar con la corporación. Es que este señor tiene una mano mágica, papá. Es que venado desde ahora a usted. Fíjese que usted lo vamos a participar. No, espérate que todavía sigo yo con el masajito. Espere, espere. Primero la hueva. Espere, espere. Primero la hueva. Después usted. Sí, sí, sí. Vaya hueva. La noticia para ustedes es que todos los hongos de nana la van a pasar a su cuello. Palo, 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 palo. Tal vez le queda el diente trabado ahí. El diente. El diente, dice. Relajate, si no lo puede hacer. Relaje, relaje, relaje. Si no lo puede hacer. Relajado como el mango. No hay sinkeeper 15. Ay, no se hagas uno de los 15. Fue flojita ya y cooperando? Hermita, whatever Jackie. No falete manifested tipo Firmen. Floquita ya y cooperando. Flojita y... Ya es que la Mira es que esto viene de su hijo. flojita y cooperando mamá. Afroje, 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 no endure. No endure. Siente los nudos que le vas a deshaciendo? Ya estuvo, mire. Ya estuvo, güey. Como sin nada. Ahí va el otro lado, ahí va el otro lado. Te sientes rico. Porque será que... Ay, esto me acaban de... Lo siento. Mira la panza. Me acaban de... Para que lo tienes ahí puesto. Porque será que ese lado duele más? Aquí duele más. Aquí duele más. Siente los nudos. Misiles con los que tengo. Sí, sí. Cuélla, por Dios. Que no me toque el venaje no más. Va a explotar la bomba. Mi bomba. Tengo la panza, pues. A ver, y no que peña de andar ahí este nano. Mira la panza que maneja. Qué barbaridad. De casualidad en el estómago no... Para reducir las torturas. Grandes nudos ando yo. Será que no me las puede decir? Ah, es cierto. Venado, y usted toma para empacho también? No. No, eso no. Es muy diferente a las... Más que todas las mujeres lo hacen. Es que va con una toma eso. Ajá, con una toma eso. Ajá, con una toma eso. Es cierto. Es que yo estoy empachada y yo si me... Ah, la mamá y nada. Se empachada. Es cierto. Es cierto. Y tome más que a ver qué. Es que estoy empachada. Es que estoy empachada. Menos mal. La abuela de mi amor. Yo te puedo empachada si queres también. La abuela de mi amor. La abuela de mi amor. La abuela de mi amor. Yo he visto como mi abuela soba. Tiene el poder. Va la avi no ni. No de qué más tarde uno se va a ver. No, lo que yo estoy viendo es de que... Están me topando o tiene finido. Ajá. Es que quizás ponerme un mejor tipo de brasier todo el tiempo. No. Muy chocado. Muy chocado. Muy chocado. Hasta el caminito tiene. Ya me quedo. Ya me quedo. Si la garza es como yo. Si la garza es como yo. Ah, ok. Si la garza es como yo. Es que él es experto. Y los perdemos. Yo pensé que en la línea esa se iba así. Luego llevaba un remolino. Hacia ti 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 ti. Jajajaja. Siente avi o no siente? Si pues no. No tiene mucho. Espere que al otro lado falta todavía. En el otro lado si se siente más. No. Es que yo siento que también depende de qué tanto estrés tiene la persona. Pues eso depende de cómo esté estresado. Ya puede dar pego. Es que nadie tiene que la garza es porque necesitas nada. Ahora si puedes decir que necesito un negro para que. Para que me dejane el arrecho. No quiero nadar garrakeada. Yo si yo le lo合aba. Para que me dejane en el arrech parler. Yo si alaba. Del pelo de la cara. Como yo si el pello de la scroostro. Herm étantieras. Ya no otra hace mal. No hace mal la cara dice. los nudos pero no le dolía es que no es como dolor a la vez que siente rico duele y bien raro el dolor me asusta pero me gusta así cabalito la red ya la vista si te ricos y yo pensaba que pudo haber sido para la blanca y no se asolaba para la panza pregúntale si hace masajes reductores de panza si te ricas tu novia te dice fad fad que hace la alondra cuando me agraves me voy a camara no tengo tiene una carita triste el estomago no tiene tres no tiene no pero el hombro y por que me siento así porque tienes una carita triste en tu estomago miren la carita triste esta triste que vergüenza que vergüenza yo queria sentir lo rico que ustedes sintieron lastima vaya vaya toque la toque la toque la no no tengo no tengo no 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 diciendo pues hay es que y y porque no esto no ya ya y y a y No, no, no.